Mirad el nuevo personaje, tío Bueno, chavales Vamos a Dar una voltiña por la ciudad Cagón, Dios A ver Este es primo De Segimundo y Rogelio Y a este Le dejaron una ubicación Con la caja Pero hasta que me junte con la otra persona No puedo hacer nada Así que Hola, buenas Te quiero, mi rey ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Marina, muchas gracias por ese 50 bits Hola, me llamo el Merehildo ¿El Merehildo? Encantado, mi nombre es Nikolai Yo me llamo Heisenberg Escúchame, ¿no sabríais por dónde puedo comprar una pistoliña, si barata o fiada? Pues no, me haría No, pero Un poco más diferente Escúchame ¿Alguno de vosotros no tiene una pistoliña por ahí? ¿De agua? Sí ¿De agua? Bueno, de agua no, de balas Ah, ¿de balas? Sí ¿Puede? ¿Cómo que puede? Bueno, yo te puedo vender una bien depresión A ver, escúchame Pero tú y yo podemos hablar, ¿qué te parece? Sí, claro que sí Ven, no necesito balas No necesitas balas, es que no tiene Escúchame Dime Sí, me parles, es una buena idea Vale, escúchame Apunta el teléfono Sí, dime Vale, perfecto Dime tu teléfono, espérate ¿Qué hago en 10? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Nikolai También me puedes llamar ruso ¿Nikolai? Sí Vale, pues espérate Con K Nikolás Nikolás no, Nikolai Nikolás Incluso sí me vas a llamar Nikolás Sí, bueno Y no tendrías una máscara O un trapo negro, aunque sea Sáquame un trapo negro de tu casa Por favor ¿Trapo negro? Sí, por favor Así para ponerme ahí ¡Cago en Dios! ¡Puto Nikolás! Trapo negro Nikolás ¡Cago en la puta, tío! Empezamos fuerte Empezamos fuerte A ver ¡Cago en la puta, tío! ¡Once mil personas! ¿Pero qué pasa ahí, gente? Vamos a Derbar un puto Badulá Que me sube los cojones Vamos, Dime Gente, hoy llegaremos a 90.000 En Twitch Llegamos a 90.000, ¿sí o no? Somos 89.300 Llegamos a 90.000, ¿sí o no? No, gente A ver, a ver si sale Puto Nikolás, tío De una De una De una ¿Qué hagan, tío? Puto Hermene Gil Puto Hermene Gil A ver A ver Dime, Nico A ver Solo había visto tus videos de YouTube Que le pasó a Rogelio Auron Auroncree Rogelio Saito Ahí la tienes Muchas gracias Escúchame, no tendrías un trapo negro, joder Aunque sea... Sí, a ver, he conseguido... Dame, dame Aquí tienes Me quedaron 10 Voy a ver qué tal Bueno, pues venga Hablamos Déjame ver qué tal haces las cosas Yo Soy un puto profesional Sí Pues voy a ver No tendrías una motiño de montaña, ¿no? No Joder Bueno, escúchame ¿Dónde quieres que te deje, Nicolás? No, yo quiero rondar Badula Que si vas a robar Badula Quiero ver Ponte una masquerilla Sí, claro Aparta, joder Así ya no hacemos la tontería de no obstáculos en toda la isla Simplemente en la salida ¿Qué te parece? No me pones obstáculos O sea, usted no quiere que le ponga obstáculos en Badula ¿Qué? Pero sí por la calle Joder, en la salida En... En toda la manzana ¿Me entiendes? Claro Me acuerdo A ver, en la autopista me puedes montar ahí Me puedes montar el muro de Berlín en la autopista Por ejemplo Eso es Pero no A ver No en esta carretera de ahí Ni en la de ahí Claro, en la manzana no ¿De dónde te dio? ¿Sale saco el Reven? Pues un Reven por... En obstáculos Simplemente en la salida Entonces... Entonces no caja, no barreras En la salida solo ¿No poner el Z delante o qué? Efectivamente El negro ¿Cómo que el negro? Racista A ver, soy negro Que gondies Pero no el negro Estoy acostumbrado Que gondies, hijo de puta Adiós Buenas tardes Vale Por la última Reven... Primo, tengo la cabeza infectada de peojos Infestada, o como se diga Escúchame Por el siguiente Reven Te podré decir Cinco segundos Tú medio segundo Yo cuatro segundos Tú un segundo Yo tres segundos Tú dos Yo dos Y dos Así que dos Ni pa' ti ni pa' mí ¿Qué te parece? Y lo hacemos rápido Dos Desde que el último monta la moto Vamos a ver ¿Yo? ¿Cuántos segundos, caballero? Yo os doy Un segundo No, uno y medio Uno y medio, máximo Bueno Pues uno y medio Me sudo los Uno y medio Pero dices Un Mississippi, un Missy Bueno, uno y medio Bueno, pues eso ¿Desde qué montamos? Desde que se monta el último, ¿no? Vale, o desde que pitamos ¿Qué prefieres? Sin moverme Mira, nosotros le vamos a dar la sirena Ustedes se van a montar la moto Y cuando le debo en la sirena O estén ustedes Pre... Perdón Mira, desde que yo pito mejor Y así no hay problema Claro, claro Pero yo le doy la sirena Para que salga Salga Y luego pita Un segundo y medio ¿Qué? ¿Cómo cuentas tú un segundo y medio? Yo no sabría contar un segundo y medio La verdad Un Missy, sí, pi Un Missy A ver, así sí Pero un segundo y medio Si lo cuentan Pero no hagáis como el Leonidas Que le dices dos segundos Y nada más arrancas va detrás Ya, eso sí que es verdad Sea de ustedes legales Muy bien Chao Pues le damos nosotros Las sirenas Se suben a la moto Y cuando ustedes piden Tenéis un segundo y medio Vale Estamos preparados Vale ¿Qué dice? Repasemos las condiciones O sea Que no me podéis disparar Hasta que ponga la vida en peligro No quiero repasarles Vale, de acuerdo Venga Estoy preparado Muy bien Cuando ponga en peligro La vida de los demás Ya es cuando me puedes Chupar los huevos O se mete por caminos no habilitados Por caminos no habilitados Vale, hay una moto Hay una moto Sí, pero que me ha quedado una moto Y un Z Pero que va de geo el prigao Lleva una escopita en la espalda Juego de Dios ¿Qué pasa si nos pillen? Pues que yo para la perspectiva de unes Y yo Tú no Tú no Tú te metes una multa Y para la cárcel Qué con la puta Vale Vale Vámonos Sal Vale Que vas a 60 Primo Que me la lias Que me la lias Primo Hazme caso a mí Que no pueden hacer nada Coño Está blao así Mira, está en verde La negociación está Está en rojo este Arrancamos Para de poner la vida en peligro Que vas en dirección contraria Bueno, ¿y por dónde? ¿Me quieres enseñar algún sitio de la ciudad más? Primo Que me matan para perpetua Gilipollas Para de hacerlo el subnormal Que no estoy haciendo el subnormal Joder ¿Todo bien? Sí Yo estoy intentando Sí, sí No poner en peligro la vida de la gente Efectivamente Tan rojo este Bueno, ¿y qué me decías, primo? Nah, la ciudad está un poco muerta Pero hoy Pero suele haber mucha gente Está en rojo este Bueno Primo, ¿podemos escapar ya? No, 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 no Vamos a intentar escaparnos así ¿Qué te parece? ¿Te piensas que vamos a escapar cuando vas a 60? Sí Pues claro que no, joder Ya está, primo, ¿viste? No, viene detrás El motorista fantasma viene detrás Viene detrás el motorista fantasma, primo ¿Le disparo? No ¿Qué hace ahí uno? Ahora sí Si está detrás, sí No, ahora ya nada Hostia, si pegó un brinco Que flipas ¿Dónde vamos? ¿Lo viste? Que pegó un brinco de la hostia Primo, se nos está quedando larga la cosa Pero normal Con el brinco Venga, amigo Cegó un dios Primo, que nos ajugamos Deja de hacer los gilipollas Pero que sí, ahora Estoy en serio, joder Dispárale Ahora Aún no Cuando quieras Te dije ya antes Mira Si es que está muy lejos Ya se la lié Fijo Es que ya se la lié Fijo No, está ahí No, primo Es mi despedida Ya ahí Que no, coño Me cago un dios Qué susto Es que va a tomar por culo Está a 80 metros, tío Pero aquí no te metas Que nos hacen bloqueos Bajamos y tirado con la cabeza No, no, no ¿Por qué? Porque no Le pinché, le pinché, le pinché Corre Sí Vete para atrás Para el otro lado Espérate Yo me tiraba Para el puto mar, eh Tírate con la moto Para el mar Tírate con la moto No, no, no Uff No le he pinchado Creo, eh Claro que no Y ahora nos puede reventar Tires Me cago en dios Es que no sé por qué vienes por aquí, tío Porque se llama freestyle, primo ¿Sabes lo que es freestyle? Viene detrás Me cago en dios ¿Soy yo o disparo? Encima llevo una P de esas, tío Va disparando El del coche, tío La hemos liado La hemos liado Corre, primo Ah, toma Joder No puede ser, tío No puede ser, tío Vale, perfecto Vale, cogele los DNI No puede ser No puede ser No puede ser No Primero tomar el pulso, no fre No puede ser